Tarde, tarde entendí que yo te pierdo, ya no hay nada que hacer y te quiero, te quiero mal Nunca, nunca diré lo que supongo, te debo decirte que te quiero, te quiero mal Quizás a veces pierdo el sur, es porque no te he visto aún Inmuntable, nunca diré entendí que yo te pierdo, ya no hay nada que hacer y te quiero, te quiero mal Siempre, siempre esperé lo que no debo y no hay nada que hacer y te quiero, te quiero mal Quizás a veces pierdo el sur, es porque no te he visto aún Quizás a veces pierdo el sur, es porque no te he visto aún Y muy tarde, nunca entendí que yo te pierdo, ya no hay nada que hacer y te quiero, te quiero mal Y te quiero, te quiero, te quiero mal Y te quiero, te quiero, te quiero mal ¡Gracias!